Buenos días, acá estamos con el equipo de docentes de la mañana del curso de Ecología Acuática 2021 en la Licenciatura en Ciencias Ambientales. Estamos en el campo experimental de la Cátedra de Acuicultura y Ecología Acuática, donde tenemos nuestros mesocosmos, nuestro tanque australiano y donde criamos y cuidamos organismos acuáticos de todo tipo para usarlos en investigación y en docencia. Hoy quería mostrarles un ejemplo de uso de una sonda limnológica multiparamétrica. Esta es una sonda excelente, japonesa, marca Oriva y sirve perfectamente para hacer mediciones in situ de varios parámetros claves para caracterizar un cuerpo de agua. En este caso tenemos la posibilidad de medir pH, conductividad eléctrica, turbidez, oxígeno disuelto, temperatura y salinidad. Todo con una parte que es justamente la que se denomina sonda, que es la que se introduce en el cuerpo de agua. Y el medidor nos arroja los datos en este display. Así que es muy fácil y cómoda de usar, tanto en un laboratorio como a campo que es donde más la utilizamos. Acá estamos en nuestro tanque australiano donde hacemos preparaciones de medio experimental y en este momento el agua que cargamos desde el pozo. Está cargada de sal y de nutrientes de tal manera de simular el agua característica de los cuerpos de agua eutróficos que rodean el sitio donde estamos, los típicos de la región pampeana. En este ejemplo entonces vamos a hacer una medición de variables típicas de un agua que permite un crecimiento abundante del fitoplancton. La sonda se sumerge hasta una profundidad determinada que hay que informar, alrededor de los 50 centímetros, está perfectamente bien. Y luego entonces aquí tenemos la lectura de los parámetros. En este caso arranqué con oxígeno disuelto para lo cual agito la sonda porque la medición se basa en una reacción química que consume oxígeno y cuando estabiliza tengo la grabación de mi dato. Aquí tengo 8 miligramos por litro de oxígeno en esta masa de agua cargada de fitoplancton y por lo tanto fotosintetizando y enriqueciendo la columna de oxígeno de oxígeno la columna de agua. Pasamos a otras variables, por ejemplo temperatura, 17 grados 2 a esta profundidad, la salinidad baja, 0.04, esto es agua de lluvia, el pH casi 7, 6.92, un pH neutro, la conductividad, otra forma de medir la cantidad de electrolitos en el agua, 0.96 milisiemens por centímetro. Y la turbidez, parámetro que lleva su tiempo medir hasta que estabiliza la medición dentro del turbilímetro, pero vemos que esos valores alrededor de 80 son relativamente altos, se condicen con la cantidad de partículas en suspensión fitoplancton que hay en este agua. ¡Vamos a por! Vean ustedes que ahora estamos en un tanque que tiene una posición diferente. En este caso, este agua recibe periódicamente la caída de las hojas de este árbol, así que hay un aporte de materia orgánica que va a descomponerse en el fondo. Esa materia orgánica son hojas secas, altísima relación carbono-nitrógeno, así que este tanque se carga de ácidos únicos en suspensión. Vean ustedes el color que adquiere el agua, un color T, un color amarronado, típico de la presencia de ácidos únicos en la columna de agua. Estas no son aguas favorables para el crecimiento del fitoplancton. A pesar de que ahora está recibiendo sol, no tenemos mucha presencia del fitoplancton. Vía sonda nos va a arrojar algunos valores característicos de este tipo de ambientes en donde hay alta descomposición de materia orgánica y poca abundancia de fitoplancton. Sumerjo la sonda, entonces la dejo cerca de la superficie, enciendo, y empezamos con los valores de pH, conductividad, ahí está. ¿Qué conductividad tiene, Ale? 1,65 milisiemens sobre centímetro. Aquí sigue la turbidez. Vean ustedes, no lo estoy leyendo, pero seguro que es un valor bajo de turbidez. Luego el oxígeno disuelto. Lo mido en superficie. Y ahora voy a sumergir la sonda, la paso a mayor profundidad, la voy a acercar al fondo. Agito para renovar el agua en la cámara de medición. Yo no estoy leyendo, pero seguro que está bajando la concentración de oxígeno. 1,5. Ese es un valor muy bajo. Recuerden ustedes que un valor de tolerancia para los peces está alrededor de 4 miligramos por litro. Aquí estamos en 1,5. Este no es un ambiente propicio entonces para los consumidores aeróbicos. Aquí estamos en el borde de la anaerobiosis. Tan es así que con esta agitación es probable que encontremos algunos de los típicos descomponedores o macroinvertebrados que en el fondo fagocitan y empiezan a destruir esta materia orgánica, como larvas de quironómidos, oligoquetos. Que se hicieron amigos de Ale, mirá. Pista de su afinidad por lugares de baja concentración de oxígeno es ese color rojizo que veíamos recién. Dado por la hemoglobina que contienen. Concentración de oxígeno disuelto sigue bajando. 0,75. Un ambiente poco amigable para la vida aeróbica. Temperatura sin variaciones con el cuerpo de agua anterior. 17,9. Y salinidad 0,07. Bueno, un cuerpo de agua diferente en sus características. Fundamentalmente por la posición que tiene y por recibir sombreo en el verano y el aporte de las hojas caídas. Aro, aro.